Muy pero muy buenas noches, nos encontramos en la sede de teléfonos con nuestro amigo Oscar Sousa quien acaba de derrotar por 7-6, 7-6 a Diego Barrios, partido que se disputó por la segunda fecha del Metro Guido Tenis Pro de la cuarta categoría. Contame Oski, ¿cómo estuvo el partido? ¿Cómo lo viviste? Y empezó ayer a la mañana casi. Largo, ¿eh? Se hizo eterno, eterno. Una máquina de abrir pelotas este muchacho. Y yo pegaba, y lo hacía correr, y traía, y traía, y traía, y traía, y traía, y alguna vez traba yo. En un momento, cuando van al descanso, yo ya pensé que estaban arrancando el tercer set, recién habían finalizado el primero, un partido muy largo. Sí, un partido muy largo, fue parejo, lo quebré un montón de veces, pero bueno, después me complicaba mucho, jugaba alto, con muchos likes, la pelota muerta, y había que pegarle, que apurarle, que apurarle, y bueno, me agarrando yo. No, pero tiene mucha mano, juega bien. Genial. Me dice que juega en otra categoría, generalmente, que se notó en esto para empezar a probar en cuarta. Claro. La verdad es que me complicó, la va a alcanzar. Partidazo. Bueno, Oski, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿A quién le querés mandar un saludito? Bueno, a la familia, a mi hijo que está ahí, ahí detrás del vídeo. Ahí está la familia saludando, haciendo el aguante. A mi mujer, que viene a verme, pensé que es tarde, a las 11 de la noche y está acá. Genial. Y a mis hijas, que cuando pueden vienen, pero bueno, están ocupadas. Genial. Bueno, Oski, felicitaciones por el triunfo, Che. Gracias por la buena onda y esperamos verte muy pronto por acá, por teléfonos. Te esperemos, muchas gracias. 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 Gracias.